La temática que hemos elegido para esta edición de la Coworking Spain Conference son los entornos colaborativos, aunque bien es cierto que hay dos temáticas principales que también nos enfocamos en lo que son, es la industria del coworking. Entornos colaborativos, sobre todo porque ha habido una evolución muy grande en lo que es cómo la gente se reúne para trabajar y en qué forma, ya no solo está el coworking, están los nómadas digitales, están las aceleradoras de empresa o están los grupos de trabajo, discusión, los makers, los fab labs y todo esto. Y la industria del coworking es porque ha crecido la industria, hemos pasado de ser un movimiento a ser una industria donde ya hay jugadores muy potentes que están haciendo que la industria sea en cierta parte rentable. La conferencia evoluciona un poco con el movimiento, igual que hace años hablamos de cómo estaban cambiando las formas de trabajar, pues eso ya lo tenemos asumido y estamos hablando de cómo son esos entornos colaborativos que han surgido de las nuevas formas de trabajar. Entonces, la conferencia evoluciona un poco por la tendencia que hay de año en año o los aspectos que vemos que van evolucionando, intentamos que sea el hilo conductor de la conferencia. Por un lado están las formas de trabajar, o sea, por qué cada vez más espacios de coworking se abren y cada vez más gente acude a estas espacios de coworking porque desea trabajar en un ambiente agradable. Esto se ha expandido muchísimo, pero ya no se queda la gente en el coworking, sino que ya tiene la idea de coworkation, que por qué no me voy a ir de vacaciones un cierto tiempo y tener un sitio para trabajar, están los nómadas digitales, que por qué no voy a trabajar alrededor del mundo si yo con mi ordenador ya no dependo de un espacio físico y es una parte de las que he evolucionado. Y por otra parte de la que he evolucionado es la industria, ¿no? La gente que abrió espacios hace cierto tiempo ha ido creciendo poco a poco y ha creado grupos o empresas potentes, como puede ser Betahouse, puede ser WeWork, puede ser NextSpace. Hay unos cuantos que están jugando un papel muy principal en esta industria. Cuando se ha estabilizado no se abre tanto con esa gran aceleración, pero ese no es el cambio, sino el cambio es el que se ha profesionalizado un parco el sector. Ya no tengo una oficina, ya no hemos pasado de la persona que tenga una oficina, que hago con ella, la comparto, tal. Hemos pasado a, lo que te digo, de grupos que, oye, voy a abrir una oficina de coworking como un negocio y voy a ofrecer estos servicios y lo hacen de forma profesional. Sobre todo en Barcelona es una ciudad súper internacional y hay mucha gente europea viviendo en Barcelona que escoge los centros de coworking como su oficina habitual. En lo que es España, pues también hay mucha evolución del conocimiento. Aunque sigo siendo un poco minoría, si miramos atrás donde estábamos hace 5 años, hemos evolucionado mucho. Entonces, la gente ya nos conoce y ya ve este tipo de espacio como una opción que hace 5 años ni siquiera lo conocían. Entonces, en ese aspecto se ha evolucionado y ya el perfil empieza a ver muy diverso. Oye, ¿por qué no me cuadra a mí estar aquí? Sí, sí que me cuadra. ¿Y por qué? Porque encima saco muchos contactos, muchas redes, voy a conocer mis proyectos a la red profesional que cada vez va siendo más grande.